Música Bueno amigos pescadores, en este bloque nos vamos a Mar del Plata excelente la temporada de pesca en otoño la verdad que ahí con nuestro amigo Sergio de la empresa Sandocan estamos disfrutando de unas imágenes muy buenas de salmones grandes también han sacado algún cazón todavía y bueno la verdad que la pasaron muy bien este grupo de pesca el otoño se pinta muy bien para la pesca embarcada hay buen clima así que está para aprovecharlo ahora se vienen algunos fines de semana en mayo así que aprovechen, vayan a pescar estos lindos salmones aquí en Mar del Plata Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muéstamelo! Bueno, nos encontramos cruceros de Andocan ¿Qué pasó? ¿Fijaron algo? Sí A ver, muéstrame, levanten esos pescados A ver... ¡Impresionante! Acá vino toda la familia ¿Cómo se llama la familia? Bueno Muy bien ¿La pasaron bien, no? Bueno, muchachos, muchas gracias por todo La verdad, un grupo barco Espero que la hayan pasado bien Y los esperamos la próxima Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!